de la mañana, retomamos ampliación de noticias y estamos conversando sobre este problema tan grave de las extorsiones que han llegado a paralizar incluso las operaciones de varias empresas de transporte. Malcolm Durán Flores, especialista en seguridad ciudadana, politólogo de profesión, nos acompaña para tratar de entender, aunque ya algo nos decía el señor Maraví sobre quiénes estarían detrás, qué tipo de actividad, ha hablado de informalidad, ha hablado de organizaciones extranjeras, que además también son informales y que empiezan a disputarse determinado mercado con las nacionales. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre esta situación y la manera en que habría que empezar a combatirlas a estas organizaciones? Muy buenos días. El tema es bastante grave porque ya no estamos hablando de delitos comunes, de robo de celulares, de carteras, no. Estamos hablando de organizaciones y de que patentan un liderazgo negativo y que reclutan incluso a niños. Es extraño o es, mejor dicho, es dramático, pero esta situación que explica el señor Maraví se replica también en el Callao, en una misma línea de transporte que se llama Roma, el mismo modus operandi. Esto antes no se había dado. El Perú está llegando a un tema ya mucho más complicado, que era no solamente combatir o entender la delincuencia común, sino entender también las organizaciones criminales que exigen un liderazgo y eso es el primer contacto que tienen, por ejemplo, en el sicariato, que tienen los niños de 10, 12, 11, 14 años, es con estos líderes negativos que los reclutan. Las organizaciones criminales como, por ejemplo, los Illuminati en el Callao que reclutan, que lo lidera un niño de 14 años, con una organización de extorsión, armamento, todo, 14 años. Y qué increíble, ¿no? Porque estamos hablando de un país que tiene una crisis de liderazgo, que presenta una crisis de liderazgo, 35 partidos políticos, múltiples bancadas, sin embargo, existe el liderazgo, claro, el negativo de las organizaciones criminales. El señor Parabí también decía que esto fue de menos a más y que no es un problema de hoy, sino que lleva varios años, es decir, hemos sido permisivos como sistema. El sistema es permisivo porque ha permitido que estas organizaciones crezcan, que pasen de ser bandas a tremendas organizaciones sofisticadas, incluso que se han ramificado hasta ese punto, ¿no? Hasta pensar en reclutar a menores de edad, imagino yo, por el tema legal, porque las leyes son más blandas cuando se trata de personas menores de edad, pero el factor extranjero, ¿ha contribuido? Sí, pero creo de que no es determinante. No digo necesariamente las personas, o las personas que llegaron, digamos, de otro país aquí al país, pero de pronto la sofisticación, el método. Sí, creo que no, porque en el callado ya existían esos tipos de métodos, existen, y no es responsabilidad o de la autoría exactamente de las organizaciones extranjeras. Correcto, pero usted diría que la causa es básicamente la falta de liderazgos positivos, para ponerlo así. Nosotros tenemos el caldo de cultivo, tenemos la falta de acceso a las oportunidades, tenemos la deserción escolar, tenemos la desintegración familiar, el consumo de sustancias ilícitas a tempranedad, tenemos un estado ausente en ese sentido en materia de incluso de valores que se imparten. Nosotros hicimos un piloto en el Callao, en el gobierno regional del Callao, para poder atender a niños de 8 a 10 años y desarrollar habilidades comunicacionales y liderazgos positivos. El periodo fue seis meses y el resultado fue fantástico, porque encontramos de que los niños podían entender conceptos de liderazgo a partir de técnicas incluso de autopercepción frente al espejo, y ellos nos contaban. ¿Qué le diría, señor Durán, a quienes lo están escuchando dicen sí, pero no tenemos el tiempo para empezar a trabajar estas políticas que sin duda toman, no son de corto plazo, requieren de procesos y en fin, pero si por ejemplo consideran que métodos como el que ha funcionado con el presidente Bukele en El Salvador, hay quienes dicen el único camino es la mano dura. ¿Qué les diría usted desde el análisis y el conocimiento que tiene? Primero entender el problema, el problema es multifactorial, el problema es mucho más grande que lo que se está diciendo. Es decir, no ven la solución solo represiva. Exacto, no, 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 y hay que hay causas, es que hay causas que se tienen también que atender, no es solamente el tema de lo inmediato o cámaras de biovigilancia o esas cosas, o sea. O construir cárceles. El incendio, el incendio descomunal que calcina la mente de los niños, de los infantes, de la primera infancia, obviamente no se trata solamente de árboles, ese incendio está matando la mente de nuestros niños y que obviamente lo aleja de los conceptos positivos de liderazgo. Hay una necesidad, hay un hambre de liderazgo, por eso es que existen organizaciones criminales y se están multiplicando a un paso acelerado y el país no está haciendo mucho. Usted ha tenido experiencia en terreno en el Callao, el Callao sin embargo ha dado muestras de cierto rigor en el manejo de algunos aspectos del transporte público, límites de velocidad, cámaras, etcétera, los choferes que entran de Lima en el Callao cambian, no bien pasan la frontera, porque saben que se están observando y que se respetan reglas. ¿Ha permitido igualmente esta política más rigurosa que ha habido en el Callao desbaratar y penetrar bandas organizadas como las que descubre, las que describe usted, que captan a niños? No, yo creo que esto de las cámaras de biovigilancia o las cámaras de velocidad es una ilusión óptica hacia afuera, o sea, los de Lima piensan que hay una rigurosidad en el tema del transporte, pero lo que no saben es que hay un éxodo poblacional desde la población que sale de mi Perú a Pachacuta y que trabaja en Lima y que colapsa cualquier sistema de transporte. ¿Por qué? Porque más de 140 empresas que están en el Callao... ...identifican a personas que cometen delitos, sirven para eso las cámaras? Sí, sí. Lo que nos interesa es saber si ha habido maneras de trabajar más eficaces en la captura y el desmantelamiento de bandas organizadas en relación a Lima. Pregunto, por ejemplo, el comportamiento en las comisarías, porque lo grave que nos ha dicho el señor Maraví es que cuando hay gente con valor y con coraje que quieren hacer una denuncia sabiendo que corren riesgo porque pueden haber represalias, se ven rechazados por la policía. Y lo ha contado en varias oportunidades, en varias comisarías de distritos diferentes. Quiero saber si el comportamiento y el patrón es el mismo del Callao. Se ha naturalizado eso. Se ha naturalizado sin duda. O sea, la policía... No recibe denuncias. Sí, no está a la altura de la situación. Generalicemos, pero digamos, es uno de los problemas. Tal vez por equipamiento, tal vez por más. Por eso es que tenemos nosotros este comité regional de seguridad, donde están incluidos los alcaldes y el gobierno regional, pero realmente esto rebasa y se ha convertido ya en un té de tías, esas reuniones entre los municipales, entre los alcaldes. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Como politólogo, ¿qué es lo que ha concluido usted una vez que ha constatado el fracaso de varias políticas sectoriales? Primero, trabajar con las organizaciones sociales que están en las... en el caso del Callao, prácticamente, lo que hemos hecho es trabajar con las organizaciones sociales y empoderarlas, y para que éstas a su vez también puedan tener una participación en materia de seguridad ciudadana. En las calles, en las ciudades, en las organizaciones sociales que están en cada sector del Callao. Esto es un trabajo progresivo, es un proceso, y también los talleres de liderazgo a niños de 8 a 10 años que se vienen impartiendo. El año pasado fue un proyecto precioso porque nos pudo permitir hacer que niños salgan, reconozcan el concepto de liderazgo de manera positiva, y eso es lo que ocurre. O sea, si entendemos solamente la delincuencia como un acto inmediato, pues nos estamos perdiendo todo lo que viene de atrás. El tema de los niños es muy importante, pero es un tema de mediano y largo plazo. Lo que es urgente es detener a los responsables de esas bandas organizadas, y eso es lo que quiero saber de usted, si tiene alguna experiencia con eso. El tema de los niños, que lo he mencionado varias veces, es muy importante, pero acá estamos ante una urgencia, que hay gente que está disparando contra los trofeles porque no quieren pagar cupo. Quiero saber si hay algún progreso en ese campo que se ha hecho en el Callao. Nosotros tenemos una crisis de liderazgo que se manifiesta casualmente en que las autoridades no se ponen de acuerdo para poder marcar esto como agenda. Estamos enfocados, obviamente, en el incendio forestal, porque sale humo y lo vemos, pero esto también es complicado. Hay muertos. Esto también es complicado, porque estamos hablando de organizaciones criminales. Y en materia de seguridad ciudadana no existe liderazgo, señor Fernando. Ese es el problema. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el liderazgo? Es que es importante, porque desde el momento que la autoridad del Ministerio del Interior, con los alcaldes, con los gobiernos regionales, no se ponen de acuerdo en una mesa y no se sientan a ver cuáles son las medidas que se tienen que tomar de inmediato. Incluso en el Congreso de la República no se van a tomar acciones. La policía hace su trabajo con lo que puede hacer, pero no hay quien marque la pauta en ese sentido. Y eso sabe cómo se llama crisis de liderazgo, que sí lo tienen las organizaciones criminales. Porque si usted comienza a desmenuzar cómo maneja las organizaciones criminales, hay una jerarquía y se respeta. Nadie se cruza. Es un orden negativo. Negativo, pero claro, que finalmente funciona, mientras aquí suceden situaciones como la de un policía que le dice a una persona que viene con una denuncia cuando recibe un anónimo y le dice no. Lo que dice el señor Maravilla es gravísimo. Marca lo que sigue. No te voy a recibir la denuncia porque esto no me compete a mí, le compete a otro y juega así a tirar la responsabilidad a otro lado. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ocho con cuarenta y seis. Gracias.